¿Qué es la isla de Hernán Cortés? Allí se instaló, por entonces era gobernador Nicolás de Ovando, y Cortés era un muchacho de 19 años, empezó a laburar con un escribano, en una escribanía, en la ciudad de Asua, Asua de Compostela me parece que se llama en realidad, esta ciudad, que era en Santo Domingo. Dice la crónica que se dedicó también a la agricultura, al comercio, y también a jugar, a beber y a fornicar todo lo posible, con perdón de la mesa, Pedro, por favor. Le gustaba jactarse de sus éxitos como mujeriego. Los soldados que lo acompañaron más tarde, ya en la conquista de México, en la campaña de México, se quejaban de que siempre contaba la misma anécdota, como todos nosotros. Y es esta anécdota que voy a contar yo ahora. Parece que en Badajoz, una noche, Cortés amó a una dama casada, y quiso retirarse por una ventana, como es usual. Especialmente, cuando es inminente la llegada del esposo. Cuando salió por la ventana de la alcoba, caminó por una viga alta que daba un jardín, y la viga se derrumbó. Cortés cayó estruendosamente, y se luxó la espalda. A consecuencia de esta luxación, no pudo aceptar la lucha a muerte a la que lo desafió el marido de la joven, que justo llegaba al galope. Justo como para ver cómo se caía el tipo. Dice, ahora te peleo, dice, a ver, ¿quién es menos? No puedo, estoy... Acabo de romperme la espalda, dijo Cortés. Se suspende el duelo. Por no decirle lo que hice antes. Pero no es la noche más indicada para que yo me pelee con usted, dijo mientras corría. Y bueno, durante la expedición a México, cada vez que le dolía la espalda, que era siempre, Cortés contaba esta aventura. Un día, en la española, Diego Velázquez, un español enviado desde la Madre Patria, tenía la misión de pacificar la isla de Cuba. Parece que había allí unas divergencias que amenazaban con estallar violentamente. Entonces mandó una fuerza desde la española, hasta la isla de Cuba, al mando de su lugar teniente, no otro que Pánfilo de Narváez, que luego tendría, a mí, su historia con Cortés. Bueno, en esta tropa marchó también Cortés. La invasión resultó exitosa, se pacificó la isla, y Diego Velázquez pasó a ser gobernador de Cuba. Era el año 1511. Y Cortés también se quedó en Cuba. Tras el éxito de aquella expedición, la amistad entre Velázquez, el gobernador, y Cortés creció mucho. Digo, mientras la gente abandona la sala, al galope. Cada vez que hablamos de Diego Velázquez, gobernador de Cuba, hay gente que rápidamente abandona este salón. Bueno, se hicieron amigos, ¿no? Cortés fue nombrado secretario, y parece que tenían en común este gusto por las mujeres y las anécdotas inherentes a él, Díaz. Sin embargo, aquel interés compartido fue la fuente de algunos conflictos. Parece que llegó a Cuba una familia llamada Suárez, conformada por la madre viuda, cuatro hijas cazaderas, y un hijo adulto, no importa nada. La vieja, ansiosa de cazarlas a las cuatro Suárez, se presentó al gobernador Velázquez. ¡Ay, ay, qué sé yo! Las hermanas Suárez eran hermosas, marcaban 1.33 la milla. Y pronto obtuvieron una gran demanda, estaban todos ahí, imagínense, no había mucha mina, no había mucha mina ahí. Cortés se había entusiasmado con Catalina, inmediatamente la sedujo, le prometió casorio, y antes de cumplir con la promesa, se unió a ella, por no decir otra cosa. Estas relaciones exasperaban al gobernador Velázquez, que pretendía formar en Cuba una sociedad decorosa, es decir, donde la gente se casara primero y se uniera después. Es la idea del decoro que tenía el gobernador Velázquez. Entonces, el gobernador ordenó a Cortés casarse con Catalina, pero Cortés se negó terminantemente. No, señor, dijo. Catalina amenazó con un juicio. ¿Casate conmigo o te voy a hacer un juicio? Dice. Está poniendo en juego todas las artes de seducción. Y lo que aducía es que él había roto su promesa. Sí, bueno. No sé, decía Cortés. La verdad que el testimonio fue... Veremos, veremos, veremos. Lo que hemos roto y lo que no. El gobernador tomó partido por la mina. Y lo hizo arrestar a Hernán Cortés. Lo llevó en cara. Al principio Cortés consiguió escapar y se refugió en una iglesia, pero a la noche no aguantó más. Le dio claustrofobia y salió corriendo. Enseguida lo atraparon y lo mandaron a Ancana. Finalmente Cortés aceptó el casamiento. ¡Y hubo boda! Pero enseguida se ausentó. En 1519 inició su campaña a México, que ya conocemos, y Catalina quedó en Cuba. Después de tres años, tres años, Cortés mandó a buscar a su esposa. Che, dice, vayan a buscar a mi esposa. Pero para ese entonces ya había caído la ciudad de Tenochtitlán y Cortés tenía, así como amante, como bien saben ustedes, a la Malinche, a la famosa Malinche. Justo, Che, llegó Catalina hasta Coyacano, el mismo día en que Malinche daba a luz a un hijo de Cortés. Hay que tener puntería. ¡Má! ¿Cómo no puede? ¿Se enteró? ¿Eh? ¿Se enteró Catalina? Sí. Se enteró de golpe porque no sabía nada ella de las andancias de su esposa. Nadie le había dicho nada. No, es un escándalo barro. ¡Eh! ¿Qué te pensás? Y yo te vengo a ver. Claro, todo eso. No, eso no dijo. Bueno, después de esto, calmado los ánimos, y pasados los días, hubo una fiesta en la casa de Cortés. No sé qué le habrá dicho a Cortés, pero hubo una fiesta. Perdóname, bueno. Sí. Ah, sí. Allí hubo una discusión entre la pareja, a lo mejor porque ella le sacó a colación lo mismo de antes. ¿Vio cómo son? Y Catalina se retiró a su habitación. Dice, más si yo me retiro a mi habitación. Cortés se quedó un rato más con los invitados y luego se fue a dormir junto a su esposa. Dos o tres horas después llamó a su muerto de domo y a su ayudante y le dijo que Catalina estaba muerta. Uy, qué raro, ¿qué es eso? Muy raro, muy bien. Ahí, me falta un capítulo acá. Empezaron a llegar damas y compañeros de Cortés al lugar donde estaba la afinada. Ana Rodríguez, amiga de Catalina, dijo que ella había pasado a verla antes de acostarse y que Catalina le había dicho que deseaba que Dios se la llevara. Cuando llegó a la habitación, Ana vio que el cuello de Catalina tenía unas contusiones. Cortés explicó que las había hecho él mismo al intentar que volviera en sí. Pero no es de ahí que hay que agarrarla. ¿Dónde la agarra usted? Catalina llevaba un collar y sus cuentas las del collar estaban desparramadas por toda la cama. Muchos empezaron a hablar de ahorcamiento. Catalina había contado algo acerca de los malos tratos de su marido. Parece que la empujaba fuera de la cama por la noche y le hacía dormir en el suelo. Extraordinario. Me encantó. Tenía los pies fríos. Claro, el tipo era una bestia. Era una bestia el tipo. Claro, que la empujaba fuera de la cama y se había polido en los solos y todo así ancho y la miró en el piso. Muy bien. Cortés, para evitar la maledicencia, hizo que la colocaran rápidamente en un ataúd cerrado. Sí, sí. Eso es muy difícil, primero hay que abrirlo al ataúd para colocar a una persona viva o muerta. En todo caso, cerrarlo después, pero bueno. Ordenó que no hubiera velatorio. Dice, nada de velatorio, que vienen a contar cuentos y a tomar de ojo. Fray Olmedo le pidió que lo abriera para evitar rumores. Para que todo parezca correcto, le dijo. Os ruego que desclavéis el ataúd. Así podremos ver de qué ha muerto. Pero Cortés no le hizo caso. Catalina fue enterrada y se cerró el asunto. Poco después se inició un juicio por el asesinato de la esposa de Cortés, pero el poder de Cortés era tan enorme que quedó absuelto sin problemas. Se adujo que Catalina era una mujer muy enferma, delicada, que tenía el corazón malo y que aquella noche le había fallado. Y así quedó consignada en la historia esta situación. La mató. Nunca le hicieron nada. Para mí que la mató. Está clarísimo. ¿Usted qué opina? Y creo que sí. No, hay muchos indicios de que se puede decir. Fuimos a la discoteca y nos dió rápido, estaba apurado el tipo. ¿Qué disco quiere? Mire, Catalina. Perfecto. Catalina, perfecto, por Miguel de Molina. Pueden llamar a ustedes la mató al número 5354000. ¿No la mató? El mismo. ¿Ni la mató ni no la mató? No llame. Bien. Catalina en la versión de Miguel de Molina. Gracias. 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 Gracias.